Seguimos en la mesa en este lunes 14 de octubre de 2019. Estamos con Pablo Carrasco, Adriana Marrero, Gabriel Masarovic, Felipe Schipani. Vamos a sacar la cabeza del tupper. Vamos a mirar un poco al continente. Ecuador. Vamos a mirar Ecuador. Se alcanzó un acuerdo anoche para detener la peor crisis en décadas. Desde hoy el país enfrenta la tarea de reparar los daños que dejaron 12 días de furia en Quito con las manifestaciones contra medidas de austeridad. Millonarias pérdidas, 7 muertos, centenares de heridos y detenidos. Ustedes saben, la capital de Ecuador fue escenario de violentas protestas que deben finalizar según un compromiso alcanzado ayer por la noche entre el gobierno de Lenín Moreno y el movimiento indígena que lideró las movilizaciones. La negociación transcurrió cara a cara con mediación de Naciones Unidas y la Iglesia Católica como habían exigido quienes llevaban a cabo las reivindicaciones. El Poder Ejecutivo aceptó el pedido de la Confederación de Nacionalidades Indígenas que era necesario para desmovilizar a miles de sus miembros que habían llegado a la capital. ¿Qué fue lo que aceptó? Derogar el decreto presidencial 883, el que había eliminado subsidios a los combustibles y que había sido pactado con el Fondo Monetario Internacional. Esa medida, con la que el Estado iba a ahorrar 1.300 millones de dólares al año, generó el 3 de octubre subas de hasta 123% en los precios del gasoil y las naftas, o sea, los combustibles más utilizados en Ecuador, que afronta serios problemas financieros. Moreno aclaró por Twitter, se sustituirá el decreto 883 por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más lo necesitan. ¿Apuntes de ustedes sobre cómo vieron esta crisis? Va, la crisis hasta ahora. O nuestro grado 5, el indigenismo por lo menos. Sí, sí, no, pero yo sé que es con cariño. ¿Cuánto filo traje? Yo creo, yo sé, yo sé, yo lo sé de verdad. Lo digo de verdad. Es con cariño de verdad. Yo lo sé, yo lo sé. Para aclararles. Yo lo que digo es, primero, en Ecuador el movimiento indígena es el actor principal de la escena política, es sin duda. Hace poco, por no ir más atrás, tiraron tres presidentes. Adalá Bucarán, Yamil Maguad y Lucio Gutiérrez. De distinto signo político los tres. Bucarán, un populista de derecha, Maguad, un neoliberal, y Lucio Gutiérrez, otro populista que decía ser de izquierda. En los tres casos fue por razones diferentes. En el caso de Bucarán fue por una cosa parecida a esta de Subas. En el caso de Yamil Maguad fue porque dolarizó la economía que sigue dolarizada. Ecuador tiene dólar como moneda y eso tiene un problema serio, tremendo, en todos los sentidos. Tiene inflación negativa, por ejemplo, y no tiene ni cómo adelantar. Y en el caso de Lucio Gutiérrez, que es muy comparable con el del mal llamado Lenin Moreno, tiene, claro... Es el nombre. No, no, mal llamado. Yo voy a hablar de eso un segundito porque me han dicho estos días eso. Lucio Gutiérrez subió con una plataforma electoral, conjuntó a un conjunto de organizaciones sociales y políticas ecuatorianas por esa plataforma, la traicionó y hizo exactamente lo contrario. Y Lenin Moreno acaba de hacer lo mismo. Yo a Lenin Moreno le voy a tener que agradecer toda la vida que me permitió hacer una cosa que como periodista pensé que nunca lo iba a poder hacer en mi vida, que fue titular Lenin presidente. Yo me saqué esas ganas, ¿no? En el año 2017. Pero claro, lo hice a partir de un programa de gobierno en el que Lenin Moreno hizo todo lo contrario a lo que prometió. A lo que prometió no, a lo que lo llevó. Y enfrentó a todas las organizaciones sociales que lo iban a llevar ahí. Eso te lleva ahora a criticar furibundamente al leninismo. No, no, pero no. A Moreno. Al señor Moreno. Porque yo digo una cosa, a ver. El programa de gobierno de Moreno hablaba de profundizar la integración regional. Sacó a Ecuador de la UNASUR. Porque no es solo esto, el paquetazo este, ¿no? Se puso en el grupo de Lima. En el paquetazo este no es solo el aumento de combustible. Es imponer que los funcionarios públicos le tengan que dar un día de salario mensual al fisco. Es rebajar el 20% de los salarios de los futuros contratos precarios que tiene con el Estado. O sea, es mucho más que esto, lo de la rebaja de combustible. Es un programa, y además un crédito con el FMI, porque esto se lo impone el FMI. Conclusión. En una frase, Macri muestra a lo que lleva el FMI, Lenin Moreno lo demuestra otra vez. Bueno, lo que pasa es que el problema con el FMI es tener que ir al FMI, ¿verdad? Es decir, eso se soluciona muy fácilmente. No vamos al FMI y se terminaron los problemas. Sí, yo estuve justo en el 2017 en Ecuador y recuerdo cómo muy, muy rápidamente se empezó a resquebrajar entre la gente la idea de que Lenin Moreno podía ser de algún modo un continuador de Correa. ¿Qué vamos a decir las cosas claras? Fue un excelente presidente, ¿no? Fue ir a Ecuador en ese momento y encontrarse la infraestructura excelente, las carreteras excelentes. Bueno, aquello, en fin, un país que funcionaba, ¿no? Los niños en las escuelas con 20 días de vacaciones, los sábados en días de lectura, se iban especialmente a leer. En fin, es decir, bueno, un sistema de evaluación educativo que tuvo aceptación en la gente. Entonces, bueno, eso, inmediatamente, el dar marcha atrás de lo que había estado haciendo un presidente que además era muy popular, efectivamente tenía problemas y al mismo tiempo todo lo que tenía que ver con la información que iba saliendo de su familia, que, bueno, corrupta con antecedentes. Pero además, las naftas y los combustibles son muy importantes en Ecuador porque es el modo como la gente completa el salario. Perdón, estamos hablando de un país petrolero, ¿no? Sí, 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 claro. No estamos hablando de un país que importa el petróleo, su principal producción. Petrolero y bananero. Sin alusiones. Pero, a ver, la gente completa su salario justamente transportando, el negro, por supuesto, informalmente, a gente, es decir, una especie de Uber informal. Entonces, eso es algo que atraviesa toda la sociedad. Así que, bueno, eso, no hay que ir al fondo monetario. Sí, yo eso que decía Adriana lo vi, hay Uber de motos. Sí, sí. El tránsito es terrible en Quito, en horas pico. Pero yo estuve en la elección del 2017 y es cierto lo que se señalaba. O sea, Lenín Moreno era la continuidad de Correa. Y, bueno, después de la implosión de Alianza País, que era el grupo político, el partido que sustentó, primero, bueno, los gobiernos de Correa, la revolución ciudadana, como se le llamó. Y ahí se generó un problema político sin perjuicio de estas decisiones que pueden ser impopulares, pero obedecen a una circunstancia que está viviendo toda América Latina, después de los años del crecimiento económico, donde las materias primas estaban por el cielo. Estos años han sido años de recesión, lo hemos visto en los países del continente. Y, bueno, lamentablemente lo que ocurrió en Ecuador es también lo que ocurrió en gran parte de América Latina. O sea, es cierto, se hicieron obras, pero se dilapidaron recursos en esa lógica chavista de la cual Correa formaba parte, en una cierta contradicción. Porque, por un lado, tenía una economía dolarizada que no cambió, que mantuvo, el gobierno de Correa mantuvo la economía dolarizada, pero, por otro lado, Ibe se abrazaba con Evo Morales, con Chávez, en fin. Sí, pero hacerlo parecer a Chávez es un poco grosero. No, pero era parte... Es el más europeo, ¿verdad que sí? Pero Correa era parte del club chavista de América Latina. O sea, que Ecuador tuvo esos problemas económicos que tuvieron los populismos, que se gastaron todo y que, bueno, ahora están sufriendo las consecuencias y tienen que terminar el Fondo Monetario, porque ya nadie les presta nada. Y el Fondo Monetario les impone determinadas condiciones. Hay una cuestión política de fondo, que entre Len Moreno y Correa, y esto no tengo duda que tiene un trafondo político de desestabilizar. Yo, como demócrata, respeto todas las expresiones de las organizaciones sociales, de protesta, de reclama. Ahora, a mí no me gusta lo que estoy viendo, que poco menos se están queriendo voltear a un gobierno democrático. Nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos, si Lenín Moreno es de acá o de allá, o traicionó a quién o a cuál. Pero es un gobierno electo democráticamente por la ciudadanía. Es voltear o simplemente que haya cierto retroceso en las medidas. No necesariamente cualquier protesta. Bueno, pero están incendiando el Palacio de Gobierno. O sea, hay una intención claramente de derrocar ese gobierno. Y como demócratas debemos defender la democracia. O sea, a mí me resulta una hipocresía, que se pongan el grito en el cielo de lo que está pasando en Ecuador y se mire para el costado cuando vemos lo que pasa en Venezuela. Lo último, Pablo. Sí, así como yo supe que me iba a ser complicada cuando nunca me germinó el poroto en la escuela, al tipo que le ponen Lenín y los padres le ponen una fecha de vencimiento corta, ¿no? Es decir, esto primero es el Temer, ¿no? El Temer de Brasil, que si lo eligieron, o el Manini de Uruguay, ¿no? Primero era micro y después se fue. Me pareció muy útil todo lo que dijo Gabriel, porque cuando vos mirás el titular y decís los indios se van a reunir con el gobierno y los indios decís vos que usan flecha en vez de petróleo, porque esos son los que están... Y no, y todo lo que tú explicaste es una organización, consiguieron dos millones de hectáreas, es la agricultura ecuatoriana. Así que es como si estuviera reuniendo la asociación rural con el presidente. Así que eso para los que no sabemos... Para los que no sabemos... Me casa con los referentes que tiene. Pero, digamos, es un clásico, ¿no? Metés populismo unos años, eso te lleva a la quiebra. Acá lo que estamos hablando casi lo mismo que Argentina, es decir, planes sociales y subsidios al petróleo. Es decir, es como que Uruguay tuviera suciedad a la carne. Es decir, entonces eso termina con que alguien lo tiene que corregir. Y yo termino... Para mí es un ejemplo más de algo que estoy convencido, que el Uruguay está disparado adelante de la democracia por no tener reelección. Que si hoy, por ejemplo, Argentina no tuviera reelección y hubiera sido obligatoriamente María Eugenia Vidal, estaba ganando el pancrimo, pero por paliza, pero esta es por fidadera. Acá pasó lo mismo y en Brasil pasó lo mismo y eso me parece que lo estamos subestimando. Dice uno de nuestros oyentes, Mario, escribirle mensajes en perspectiva es como hacer un monólogo frente al espejo. Nadie lo escucha y ni tenés una devolución o respuesta, solo un visto. No, 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 lo leemos todo. Pero viejamente. Después agrega unos emoticones con risa, como que tiene humor el mensaje. Sí, lamentablemente hay veces que no podemos incluir los mensajes. Es que son tantos que es imposible. No, no, son tantos y son tantos tertulianos que no paran de hablar. No sé por qué creen que tienen derecho a hablar sin parar durante esta hora de este espacio. Esos injustos, somos muy sintéticos. Bueno, sí, disculpas, claro, no estamos pudiendo dar cabida a los mensajes o a buena parte de los mensajes. Sí, como verán, los tenemos en cuenta, cada tanto intercalamos algunos y por supuesto que los atendemos y los incorporamos a nuestro análisis de lo que está pasando. Gracias. 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 Gracias.